¡Ja! ¡Hey! Esta canción será rico A mi amor Al culito más gordito Más sabroso y ubicado No está de lipadito, pero no está de piradito Pero es un culito único ¡Ah! Él camina despacito que las prisas no son buenas En su brazo dobladita con cuidado la chaqueta Y luego pasa por la calle donde los chavales juegan Él también quiso ser niño, pero le pilló la guerra Soldadito marinero, ¿conociste a una sirena? De esas que dicen te quiero sirven la cartera llena Escogiste a la más guapa y a la menos buena Sin saber cómo ha venido te ha cogido la tormenta El que días cruzas los mares y olvidar a su sirena La verdad no fue difícil cuando conoció a Mariela Que tenía los ojos verdes y un negocio entre las piernas Hay que ver que junto a herida no te arrimas a una buena Soldadito marinero, ¿conociste a una sirena? De esas que dicen te quiero sirven la cartera llena ¡Vamos, Chilabé! Escogiste a la más guapa y a la menos buena Sin saber cómo ha venido te ha cogido la tormenta Y la final también, ¿conociste? Y Rolando, el chupostero Después de un infierno malo Una mala primavera Dime por qué estás buscando Una lágrima en la arena Después de un invierno malo Una mala primavera Dime por qué estás buscando Una lágrima en la arena Después de un invierno malo Una mala primavera Dime por qué estás buscando Una lágrima en la arena Una mala primavera Después de un invierno malo ¡Vamos, vamos, loco! ¡Lávate el orto, chica! ¡Vamos, vamos, culo rojo!